¡Sé que eres una princesa y yo un simple mozo! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Tu patota estaba en mi cama. Me besaste la mano. No, y tú pelechas toda la noche. Yo no pelecho. ¿Qué no? Con permiso, solo agarraré mis cosas. ¿Quiere dejar? ¡Oye, no empujes! ¡Dame que te mis cosas! ¡A mi trasero! Primera mañana en la casa. ¡Irá directo el álbum!